DC United cayó por 2-1 ante Atlanta United por la Major League Soccer. Jordi Reina anotó para su equipo, mientras que Edison Flores jugó hasta el minuto 61. Pese a estar en banca e ir bajo en el marcador, Reina demostró que puede ser muy útil para su equipo, cuando el entrenador lo requiera. Por eso, a los 54 minutos se paró frente al balón para cobrar un tiro libre y la mandó al fondo de la red. El portero rival estaba un tanto adelantado y el incaico aprovechó el descuido para dejarlo sin chance alguna. DC United se ubica en el séptimo lugar de la conferencia este con 27 puntos. Boca Jr. superó por 1-0 a Patronato por el torneo argentino. El peruano Luis Advíncula fue titular y jugó todo el partido, mientras que Carlos Zambrano estuvo en el banco de suplentes. Este resultado le permite al equipo de Advíncula y Zambrano sumar 7 puntos y colocarse en la vigésima ubicación de la tabla, mientras que Patronato, con 11 unidades, marcha a séptimo. Tras destacar con un gol y una asistencia en el triunfo de Colo Colo, Gabriel Costa se refirió a su convocatoria a la selección peruana para la fecha triple de eliminatorias. Al ser preguntado por estar en la lista de Ricardo Gareca, indicó, estoy feliz y orgulloso porque me he preparado tanto para tener una oportunidad en la selección. Trataré de disfrutarlo de la mejor manera. Me he preparado siempre. Ahora se me están dando las cosas. Los objetivos vienen de a pocos. Seattle Sanders se impuso por 2-1 como visitante a Columbus por la Major League Soccer. El delantero peruano Raúl Ruiz Díaz fue titular y jugó todo el partido. Seattle sumó 42 puntos y está en el primer lugar de la Conferencia Oeste, mientras que Columbus es octavo en la Conferencia Este con 21 unidades. Con Anderson Santamaría durante los 90 minutos, Atlas igualó sin goles como local ante Toluca por la sexta jornada del torneo Apertura de la Liga MX.